trastornos de ansiedad bienvenidos a continuación vamos a hablar sobre el tema trastornos de ansiedad antes de empezar el tema de trastornos de ansiedad considero importante recordar y poner hincapié sobre el tema del trastorno mental a que se refiere un trastorno mental según la asociación de psiquiatría el trastorno mental es un síndrome o pauta conductual o psicológica clínicamente significativa que ocurre en un individuo y que se asocia con angustia presente o discapacidad deterioro en una o más áreas del funcionamiento de la persona además este síndrome o pauta no debe ser sólo una respuesta esperable y sancionada culturalmente a un evento particular a esto me refiero que un trastorno ya psicológico mental es una conducta que es inusual por ejemplo todas las personas a la pérdida de un ser querido vamos a expresar una conducta de depresión de angustia cuando se transforma en un trastorno cuando este este comportamiento depresivo este comportamiento de angustia es excesivo y exagerado y sobre todo está afectando a todas las áreas de la vida del ser humano área familiar área cognitiva área laboral con su relación con pareja sus relaciones interpersonales a que se refiere ya el trastorno de ansiedad se caracteriza por la experiencia de excitación psicológica de una alteración del estado emocional de una aprehensión o sentimientos de terror la hiper vigilia que siempre están atentos siempre están a la expectativa de lo que puede pasar la evitación de algunas actividades y en ocasiones un miedo o fobia específicas o miedos a ciertas tipos de actividades el trastorno de ansiedad como su nombre lo dice es ese nivel de ansiedad muy exagerado que la persona está con esa excitación psicológica con ese sobresalto y que sobre todo está a la expectativa de lo que pueda pasar y se adelanta al hecho antes de por ejemplo si tiene un examen ya está ansioso preocupado empieza con la sudoración de manos temblor de las manos temblor de las piernas problemas ya gástricos si entonces empieza a dar ese tipo de comportamientos además alcanza un nivel tan intenso que interfiere en la capacidad para funcionar en la vida diaria si la persona se bloquea la persona tiene temor a realizar cualquier actividad empieza a sufrir antes de que ya tenga que hacer las cosas entonces todo eso le dificulta tener una vida normal además es un estado desadaptativo caracterizado por reacciones críticas y psicológicas extremas como lo acabo de decir y sobre todo es repetitivo en cada situación con todas estas características estamos hablando de un trastorno de ansiedad los trastornos de ansiedad se clasifican en trastorno de angustia trastorno de ansiedad generalizada trastorno obsesivo compulsivo la fobia social y las fobias específicas el trastorno de angustia es la presencia de crisis de angustia inesperadas preocupaciones persistentes por la posibilidad de padecer nuevas crisis y por sus posibles implicaciones o consecuencias hay un cambio comportamental totalmente significativo no se debe al efecto de una sustancia o o de una enfermedad médica sino que es una angustia que está presente en la persona por cualquier actividad que tenga que hacer no por una causa de de un consumo de una sustancia de una droga de un alcohol o de una enfermedad hay que descartar esa posibilidad el trastorno de ansiedad generalizada como su nombre lo dice es una ansiedad persistente generalizada en todas las actividades que realiza el sujeto es una preocupación y ansiedad crónicas y exageradas en relación a la vida cotidiana nunca logran relajarse y en general esperan lo peor en cada uno de sus sucesos con frecuencia la preocupación no está dirigida a nada en particular es una ansiedad generalizada todo el día pasancio preocupado en la expectativa de que algo va a pasar está hipertenso está vigilante de que algo va a suceder con mucha sudoración de manos con mucho temblor empieza ya con problemas gástricos con problema de dolor de barriga se preocupan por preocuparse y como lo dice aquí en este gráfico que hay en el plan de preocupaciones para hoy se amanece preocupado y anochece preocupado la fobia social está caracterizado por un miedo intenso en situaciones sociales que causa una desconsiderable angustia y deterioro en la capacidad del funcionamiento en distintas áreas de la vida diaria el diagnóstico del trastorno de ansiedad social puede ser específico a ciertos lugares sociales por ejemplo con su grupo de trabajo puede ser que únicamente ahí tenga este temor o con su grupo familiar o con su grupo de amigos pero no es una fobia social a todos los grupos sociales sino una fobia específica a cierto grupo o también las fobias social generalizada que es lo contrario que ya es una fobia generalizada que eso sí ya le molesta estar en un grupo sea familiar sea social sea de amigos sea laboral de forma general donde haya un grupo de personas donde se sienta amenazado donde se sienta que puede ser criticado que puede ser juzgado esta persona tiene esta crisis de ansiedad y las fobias específicas son un miedo persistente o estímulos sus circunscritos perdón a una situación específica diferente del miedo a sufrir una crisis de angustia como lo vimos en el caso de angustia o a sentirse humillado comprometido en ciertas situaciones sociales como la fobia social en estas fobias específicas como lo estamos graficando hay una persona que tiene miedo a las arañas hay una persona que tiene miedo a estar solo cierto la claustrofobia hay una persona que tiene miedo a los lugares altos hay una persona que tiene miedo a la velocidad esas son las fobias específicas que están dentro de los trastornos de ansiedad gracias por su atención